Hola amigos, soy Wilfredo de la Peña para invitarles para el día domingo 12 de mayo en el complejo Acubamba donde queremos compartir con toda la familia peruana, ¿sabe por qué? Por el 26 aniversario de nuestra colquina, nuestra reina de Santiago, Angélica Gómez Ahí te veo paisano para poder bailar, cantar de esta manera Ya amaneció, ya sale el sol y sigo tomando Por favor, hasta las 5 de la mañana, hasta la hora de Lucy Lucy Toda la noche bailando chacatán, chacatán, putucún, putucún Imagínate hasta las 5 de la mañana Sentimientos que nacen del corazón Sentimientos que nacen del alma Cuando tomo, cuando brindo, no hay cantina que me aguante Cuando tomo, cuando brindo, no hay cantina que me aguante Marci Rojas, como se tome en Capayanga La familia Rojas, una cantina por favor ¿Quién tiene la botella? Pásame la cañita ¿Quién tiene la botella? Pásame la chichita Este trago sin más franco Quiero olvidar mi tristeza Este trago sin más franco Quiero olvidar mi amargura Poli Garacuzma Fíjate una más Raúl Garacuzma Échale una más ¿Y cuántas cervezas más? Trajito chichita Quiero tomar esta noche Cerveza, licor Quiero brindar esta noche Oye Trajito chichita Quiero tomar esta noche Cerveza, licor Quiero brindar esta noche Nos vamos al sur del Perú Ayacucho Apurímac Cusco Arriba Puno Cómo se goza, cómo se goza Con gusto, con gusto, con gusto Juan Gavilán Este es el turco Con quinta y quinta brava